Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más, entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia de CX36, Radio Centenario y la Imprescindible, en Uruguay y el mundo. Estoy muy bien, por suerte. ¿Tú cómo estás? Bien, con mucho sol acá, aprontando un fin de semana para ver mucho cine, ¿no? Exactamente, nos sumergimos en las salas cinematográficas para, bueno, no exponernos demasiado a los rayos UV, aunque está cierto que hay un vientito en la tarde que da ganas de meterse en una sala más que ir para la playa, pero no importa. Lo importante es que este último viernes, último viernes del mes de enero, del 20, 24, ya llegamos prácticamente al final de enero, hay muchas interesantes propuestas para ver en materia cinematográfica. Algunas de estreno recientes, cerquitos, en el día de ayer, y otras que fueron de la semana próxima pasada, que de alguna manera u otra nosotros ya habíamos anunciado. Si te parece, comenzamos. Bien. Bueno, para que nadie se olvide, no voy a comenzar con el estreno de ayer, Anatomía de una caída, lo voy a poner en segundo lugar, no porque sea una película que la secunde, ni nada que ver, sino porque no quiero que la importante audiencia de la radio, tan numerosa, se olvide de ver la película El Teorema de Marguerite. Y ya que estamos con El Teorema de Marguerite y con Anatomía de una caída, hay que decir que ambas son películas galas de producción francesa, alguna en coproducción, como es el caso de Anatomía de una caída, es una coproducción franco-suiza, pero en el caso de El Teorema de Marguerite es técnicamente una película 100% francesa, dirigida por Ana Nobión, perdón, esta es la coproducción franco-suiza, me equivoqué, El Teorema de Marguerite. Es un film, Marcelo, que si te lo presenta como productor, uno podría decir, caramba, esto a quién se lo vendemos, porque es la historia de una muchacha de 25 años, que es una cra en matemáticas, que quiere presentarse ya, o ya está teniendo la capacidad de hacer un doctorado en matemáticas, y bueno, ocurre que en un teorema famoso, de esos que yo jamás podría entender de la alta matemática superior, ella, cuando ya está por presentar su tesis, se da cuenta de que hay una falla, un alumno se lo hace notar en una especie de simposio en una famosa facultad de León, y de ahí en más su vida un poco se derrumba, como se derrumba la precisión y no perfección que científicamente tiene este teorema matemático. Y ahí comienza una historia interpretada por Ella Rumpf, con un grupo de actores para nada conocidos en nuestro medio, pero de gran categoría todos ellos, que le dan a este teorema de Marguerite una cosa muy, pero muy tipo documental, muy de exposición cercana. El film hace que esta muchacha sufra, no una depresión, pero sí una gran tristeza, decide abandonar las matemáticas y empieza a recorrer el mundo de la realidad que la está rodeando en su ciudad francesa, y bueno, ahí tenemos el enfrentamiento de aquellos que viven en la teoría, y los que de alguna manera u otra viven en la realidad, y como las ciencias, digamos, tan duras, a veces nos alejan de lo real, como también el mundo del cine o la ficción, y por qué no, del streaming, nos hacen vivir un mundo de fantasía que nada tiene que ver con lo que le está ocurriendo, por ejemplo, a muchos uruguayos en la esquina de la casa. Este film, que bueno, te reitero, es una película de bajo presupuesto, pocas locaciones, como se dice en el mundo del cine, va a decir, pocos ambientes en los cuales filmar, básicamente la universidad, un apartamentito donde va a vivir ella con una chica de origen africano, pero que está en Francia, y que se dedica a la danza, ¿verdad? Nada más opuesto a esta otra que está metida en un mundo 100% intelectual, de abstracciones que no se entienden absolutamente nada para el espectador, pero que entendemos lo difícil que son, claramente. Y bueno, y ahí, en este enfrentamiento mundo teórico con la realidad, ella es que sufre una serie de dislates, se da cuenta de que también en el mundo de los científicos tan prolíficos ocurren maldades, luchadas de patas, hay una competencia ruin y descarnada, a veces no se llega a la precisión científica, no porque no se pueda, sino porque básicamente hay otros intereses detrás que no le permiten el abordaje de la misma, o resolver esos famosos teoremas que servirían para que algún día la humanidad siguiera avanzando. Es un film muy serio, la directora Ana Nobión confía plenamente en estos personajes que están claramente planteados, que parecen por momentos al comenzar la película, ¿a dónde vamos con esta historia? Porque parece una historia, digamos, demasiado como elemental, ¿verdad? Poco cinematográfica, sin embargo, se las ingenia muy bien Nobión para ajustarnos a teoría y realidad, para meternos en un mundo muy, pero muy interesante, y para hacernos ver cómo la realidad, sin afectos, sin amor, es algo muy triste, pero muy triste de ser vivida. Una película redonda, completa, que nos está en este final de enero pronosticando un febrero estupendo en materia de estrenos, hemos tenido algunos interesantes, por cierto, en enero, pero febrero viene con todo, y no se pierdan esta película, no es para los que se dedican a las matemáticas, ni a los teoremas, sí para los que se dedican al mundo de la psicología, de la introversión, el mundo de los afectos, del amor, de las relaciones universitarias, no siempre tan claras como aparentemente se nos muestra en uno de los países más desarrollados desde el punto de vista intelectual en el mundo, como, sin lugar a dudas, lo es Francia. Así que es la primera gran recomendación de este interacto del día de hoy. La película dura dos horas, casi dos horas, 112 minutos, te diría que es un tiempo completamente ajustado, se pasa muy rápido, porque tiene muchísimas cosas para decir, todos los personajes de la vida diaria francesa están muy bien interpretados, y el film va ganando lentamente en emoción y en proyección internacional, porque es una historia que fácilmente podría ser trasladable a Argentina, Uruguay, Paraguay, a cualquiera de los países del Mercosur, y bueno, y ya el póster, o digamos, te lo dice todo, ¿verdad? Es una hermosa chica que no explota su belleza, que está metida en un mundo interior, con un padre que ella no conoce del todo, con una pareja parental que nunca del todo logró entender o asimilar, con una madre que la quiere proyectar como una gran científica del mundo actual, y en ese póster está la imagen de esta chica que está vestida como un personaje, digamos, poco atractivo, lentamente va ganando belleza en el film, y por detrás ese pizarrón lleno de incógnitas a descifrar, aunque las incógnitas más importantes están en la vida personal de la actriz principal, Ella Rumpf, que interpreta a esta, bueno, a esta Marguerite, que quiere ser doctora, en matemáticas, que finalmente, como quien dice, logra descifrar muchas cosas, entre ellas también el teorema, siempre y cuando pueda descifrar cosas también que están latentes en su vida y que tienen que ver con los aspectos. ¿Ok, Marcelo? Interesante, ahí la verdad me llamó la atención, sí. Muy linda película, te diría que es uno de los estrenos que sin araraca, sin bombo, sin platillo, sin querer ir al famoso estatuilla del Oscar, del cual hay una especie de epidemia, está todo el mundo hablando del Oscar, falta muchísimo, lo conversamos recién con Ángeles para esta ceremonia, hay festivales que van a venir mucho antes, tanto en Uruguay, en Montevideo, en Maldonado, hay como una desesperación por hablar del Oscar, esta película no está nominada para nada de eso, sin embargo es un ejemplo del mejor cine francés, que por cierto se está haciendo muy bien hoy por hoy, y basta recordar, en estreno del día de ayer, una película llamada Anatomía de una caída, no es la historia del Uruguay contemporáneo, no te asustes, no te asustes, no tiene nada que ver con nosotros, una película 100% francesa, del año 2023, dirigida por otra mujer, calculo, Justin Trude, espero haber pronunciado bien el nombre, un elenco no muy conocido, al igual que el elenco anterior, que está en la teoría de Marguerite, pero al igual que en la otra película, un elenco absolutamente sobresaliente, es un film que está jugado, básicamente al guión, al libreto más que al guión, porque cuando hablamos de guión en cine, hablamos de guión técnico, ¿verdad? Esto quiere decir dónde ubicamos las cámaras, los reflectores, las luces, la iluminación. Acá lo que importa mucho es el libreto, lo que la película nos va diciendo, y las actuaciones. Esto con un elenco, digamos, no tan importante, hubiera sido un melodramón, al estilo melodramón mexicano, de esos curiberones aburridísimos. Sin embargo, el destaque de este grupo de actores, a cuál de ellos mejor, sobre todo cuando se trabajan los primeros planos, los primerísimos primeros planos, es algo absolutamente destacable en este film, que dura 151 minutos, ¿qué te parece? Seguimos con la política de largas películas, en este caso en particular, es una película que comienza un tanto lento, en la trama que ahora te voy a decir cuál es, y te voy a revelar el final, si querés también, pero eso lo dejamos para un poco más adelante, pero tú sabes que comienza lento, uno dice, pa, esto va a estar largo, porque la historia básicamente tiene que ver con un triángulo, un nenito, una mamá, y un hombre que aparece muerto una mañana, y nadie entiende muy bien qué fue lo que le pasó, no, si fue un accidente, si lo mataron, o si se auto eliminó. Pero, yendo un poquito para atrás, comienza medio lento, pero lentamente la película, también con una directora que confía en sus personajes, confía en su historia, bastante sencilla aparentemente, le va impregnando potencia a los efectos conflictivos y dramáticos que encierran esta película, y uno empieza a olvidar que está en el cine, que están pasando los minutos, que pasamos la hora, la hora y media, las dos horas, y queda compenetrado con qué es lo que realmente pasó en esta pareja, que lleva a que uno de los dos fallezca en forma un tanto, entre comillas, sorpresiva, y sin saber muy bien si murió, o lo mataron, o directamente se liquidó debido a los fracasos que estaba teniendo que soportar. Fracasos, no desde el punto de vista económico, tanto, sino más que nada desde el punto de vista de la proyección vocacional, laboral, que no estaba teniendo este individuo. Hasta aquí vamos, y vamos entendiendo, Marcelo. Sí, perfecto, estaba mirando justamente, también es una película interesante, con imágenes muy fuertes, está claro. Sí, muy fuertes, no es cine en el sentido de grandes tomas, grandes, la cámara está muy bien puesta en todos los lugares, pero es una película que tú debes haber visto, tal vez, el género de juicios, ¿verdad? Famosos juicios orales, con una temática criminal en el medio, como por ejemplo, vamos a citar, por citar, ¿no? Doce hombres en buna, de Sidney Lumet, o heredadas el viento, donde se lleva a escena una especie de juicio que se hubiera hecho, o se habría hecho, en torno al gran naturalista británico Charles Oscar Darwin, en torno a querer sacar a la religión, como primer eje de pensamiento en el mundo, y poner a la ciencia como reveladora de nuestros orígenes reales, biológicos, genéticos, en una especie más del planeta, en fin, pero dentro de ese, digamos, subgénero del cine dramático, se puede ubicar esta película, nada más que Justin Tritt tiene, obviamente, mucha inteligencia, mucha sabiduría, y lo refrita, por así decirlo, en el mundo del cine francés, o sea, en el contexto de la jurisprudencia, del derecho francés, que no es igual al derecho norteamericano, ¿verdad? Son distintos, este, del punto de vista, no solamente dramático, en los juicios, sino también del punto de vista de los códigos. Y acá, esto lo pone, con mucho énfasis, la directora, este, y uno se encuentra con que este juicio oral, tan sociodramático, va adquiriendo unas características, no tanto para el gran espectáculo, sino para meternos en la vida de una mujer, de un niño, y de un hombre, donde la apariencia no es lo más importante, sino que es lo que está por detrás de estas ocultas apariencias. Hablando de apariencias, la película está, ya tuvo dos palmas, tuvo palmas de oro en el Festival Internacional de Cannes, tiene dos globos de oro, todo esto es importante, pero no tenemos por qué siempre estar creyendo que estos jurados dan con la tecla en el fin, pero en este caso, sí lo hicieron, y nos muestra un film que uno dice, bueno, acá, en el mejor estilo, digamos, norteamericano, la clave está en descubrir quién fue el asesino, quién mató a este hombre, si es que alguien lo mató. Pero no, la clave aquí está en sondear en este triángulo donde hay tres idiomas que se manejan en la pareja, el alemán, el francés y el inglés. Está en tratar de ver exactamente en estos tres lenguajes por qué esta escritora triunfa y el marido no lo logra y como al mejor estilo de la inteligencia, intelectualidad francesa, no puede estar fuera de foco un análisis psicoanalítico de este film, ¿verdad? Porque lo importante no es ver quién cometió este crimen, de hecho, la película te dice el título, ¿no? Te habla de la anatomía de una caída o anatomía de un crimen. Acá lo importante está en situarnos en la vieja y querida tragedia de Edipo, donde de alguna manera se logra matar al padre de la horda, de alguna manera también la extraña relación que mantiene el niño con la madre logra que los argumentos que no tienen mucha prueba real sean creíbles para este jurado, un jurado no tan numeroso como en las películas yanqui, por así decirlo, y también permite que uno se vaya lentamente acercando a esa relación de un nenito casi ciego, al igual que la tragedia de Edipo, y esta madre cuya sexualidad es bisexual, no es heterosexual 100%, sino que además tiene deslices de tipo homosexual permitidos o no, en algunas circunstancias sí, otras no, por el marido generándote todo un cuadro conflictivo muy interesante que hace a la película. La cámara permanentemente se va ocultando por así decirlo, entre los espectadores del juicio, que son muchos porque son, es un drama de dos escritores que han alcanzado cierta fama en Francia, y entonces nosotros como espectadores estamos asistiendo, fisgoneando lo que ocurre en esta relación madre e hijo, pensando que el desenlace va a ser uno, y lo interesante de esta película es, Marcelo, poder verla en grupo, poder verla en el cine, porque todo el mundo al terminar este film que vimos en el día de ayer, sale diciendo y opinando que quien lo mató fue X, y si la ves solo, esto te lo vas a comer porque estás solito frente a la pantalla y dirás que habrá pasado pero en cambio es muy interesante escuchar las opiniones de la gente en el baño, los comentarios en el hall, como que lo mató determinada persona a este sujeto que fallece, que no se suicidó eventualmente, no se habría suicidado, y esto es porque tal vez todos hemos cometido este crimen original que la película Anatomía de una caída expresa está grabado en el inconsciente de todos nosotros, por eso es que no lo logramos visualizar, y tiene mucho mucho detractivo, de buen psicoanálisis francés, lacaniano, este film que sin lugar a dudas es uno de los más importantes de la temporada, como sería importante escuchar un poco el himno a la ciudad de Montevideo antes de pasar a otros proyectos que tienen que ver con el mundo del cine que viene muy bien en esta temporada. casuales, casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido tan chatito y tan perdido seguimos escuchando Fernando Sí, Marcelo, también está en un lugar bastante chatito y escondido en los Alpes francos suizos estos personajes de este triángulo de anatomía de una caída. Te advierto, hay muchos lugares perdidos en el mundo donde la película se ubica justamente es un lugar medio escondido. Ahora pasamos a hablar de otras cosas en torno a lo que tiene que ver con los buenos estrenos que hemos estado comentando, agregando alguna información que picamos de no decir. Básicamente cuando comentamos la película Cuando acecha la maldad, ¿te acordás? La semana pasada. Sí. Si no te dormiste es como a veces te ocurre Marcelo que te me dormís escuchándome. No, bueno. Estoy atento acá siguiendo todo lo que estás diciendo intentando ver las imágenes. Como una especie de taquígrafo del palacio anotando cada una de las palabras que digo. Para interpretar un poco más, sí. Del palacio del mármol, ¿no? Allá, hay varios palacios ya en Montevideo. que viven de nosotros. Escúchame, Cuando acecha la maldad es una especie de peligro de Demian Rugna. Yo, en su momento, como siempre, tan equivocado en la mayor parte de las cosas que digo, no dije que Demian Rugna tal como me lo señala un oyente nuestro que quiere no ser para nada identificado. Debe ser el doctor Bruce Wayne que, como Batman, no quiere que se lo conozca. Pero me dice este oyente duramente que Demian Rugna tiene una larga trayectoria ya como director de cine fantástico o cine de terror. Empezó en el 2008 con una película La última puerta que es un título muy similar a un film hasta donde yo recuerdo de Roman Polanski que también se llamaba La última puerta aunque claro como los editores y distribuidores de los diferentes países le cambian el nombre de las películas uno no sabe muy bien si se está equivocando o directamente la película se llamaba así. Pero Rugna tiene un film llamado La última puerta de 2008 además increíblemente yo lo conocí en Piriápolis de película cuando hizo la película Malditos Sean pero no me acordaba de él Aterrados también tiene otro título de cine que tiene que ver con el terror y además este hombre joven hace comedias y toca rock and roll en la vecina orilla nacido allá por 1978 y hay que decir que esta película cuando se echara maldad obtuvo premios en el gran festival de cine fantástico de Sitges que es el más importante aparentemente en el mundo y hay que decir también que se lo conoce en nuestro país por el estupendo festival de cine fantástico que se realiza en Montevideo desde hace varios años Montevideo y también entre otras partes del Uruguay que dirige el gran especialista en este género que es Alejandro Yangov-Chan el hombre y el crítico de cine que más sabe sobre este género pero yendo a cuando acecha la maldad de Mian Rukna yo me tomé el atrevimiento de volver a ver el film pero también de ver en DVD ¿te acordás del DVD? ¿tú alguien se acuerda del DVD? Sí, cómo no ¿a alguien se acuerda del videocinta? también bueno yo me tomé el atrevimiento de ver una película del año 1983 llamada El ansia que la quiero recomendar a toda la imprescindible audiencia de la 36 El ansia un film bueno hecho por un estupendo llamado Tony Scott es sin duda su mejor película Tony Scott va a ser por ejemplo Top Gun parte 1 allá por 1986 que es la mejor versión que tiene Top Gun hasta el momento y el ansia está interpretada por gente como Susan Sarandon como David Bowie lo ubicás como cantante bueno yo creo que tuvo más éxito como actor que como cantante pero igual es un buen intérprete musical sin duda de alguna y viendo estas dos películas El ansia y cuando se ha hecho la maldad obviamente que hay varias décadas de distancia entre una y la otra y viendo la fotografía de Stephen Goldblatt un hombre que le había ido muy mal con una película anterior como fotógrafo o director de fotografía una película de Peter James una película de acción pero que luego a partir del ansia el gran Francis Ford Coppola ya que hablamos de la hija la semana pasada lo contrata para ser una de las películas mejor fotografiadas en la historia de la filmografía de Coppola como es The Cotton Club un film que está un tanto olvidado y que en un futuro rearmaremos y ambas películas tanto el ansia como cuando se echa de una maldad tienen que ver con historias fantásticas donde el tema de la eternidad se encuentra presente lo eterno sobrevivir al paso del tiempo ya sea como una especie de succionador murciélago vampiro como ocurre en el ansia como ocurre cuando se echa una maldad donde los espíritus malignos se te van metiendo en el cuerpo te van engualichando y si lo matas el virus ese virus de tipo espiritual pasa a tu sangre a tu cuerpo y ya sos poseído la comparación que traigo es no tanto porque los films tengan puntos de correlación y porque el cine fantástico en el mundo hoy está en auge después te explico en otro entreacto si querés porque a mi entender tiene este auge el cine fantástico porque estamos ya casi a la borde de tiempo pero yo quería resaltar hoy que al ver cuando se echa la maldad no observamos un cuidado estético visual en colores como si observamos en la película el ansia y en muchos títulos de cine de terror que se hicieron en aquel momento en la década de los 80 y esto tiene que ver con que de alguna manera este mundo digital que se nos está imponiendo junto con la inteligencia artificial en donde los aparatos ya hacen todo llevan a que los directores incluso los directores de fotografía se confíen mucho en lo que la máquina retrata y no se estén tirando por el piso fotometriando o buscando ángulos especiales iluminación satinada ejemplar increíble en materia de color como tiene el ansia película digamos de alguna forma prototipo de esos film buenos de terror que se hicieron en su momento hoy por hoy encontramos que sí que hay muchas ideas pero donde lo fotográfico en el cine ha pasado a un segundo lugar donde ya no se cuida tanto la edición sino que se trabaja más que nada sobre libretos que por cierto en el caso de cuando se echa la maldad no son 100% originales ni nada por el estilo verdad las historias de poseídos en toda la campaña argentino uruguaya son más que vistas sin embargo cuando uno ve el ansia no se puede sacar de la cabeza la película por la potencia de la narración audiovisual independientemente de que hay actores y actrices como los que te nombré sumarle a eso la famosa Catherine Deneuve que se dice que era muy frívola en la vida real pero que en la pantalla obviamente aparece y se come la pantalla ya sea trabajando con un Luis Buñuel o ya sea trabajando con Tony Scott que debo recordar a la audiencia que es el hermano de Ridley Scott que sigue filmando Tony murió pero Ridley no murió felizmente y sigue filmando lo vimos en el año pasado con la estupenda película Napoleón en diciembre recuerdan y ahora está filmando sin mal no recuerdo la segunda parte de Gladiador o sea que les digo a las nuevas generaciones que hacen cine fantástico o que hacen cine pongan especial cuidado en que el mundo de la industria audiovisual en general ya sea cine de cámara como lo es la teoría de Marguerite o ya sea un cine de gran espectáculo entra por lo audiovisual y esa es la clave para que las películas perduren en el tiempo y uno no pueda sacarse imágenes de la memoria y con esto voy a tener que ir despidiéndome porque el tiempo es tirando en radio nos quedó hablar de un film interesantísimo sobre la vida de Leonard Bernstein dirigido por Douglas Cooper que se estrenó únicamente en streaming llamado El Maestro y otras tantas cosas más en torno a festivales que vienen en febrero que lo ampliaremos con más precisión y con más información el primer viernes de febrero el 2 de febrero próximo cuando nuevamente indicamos la suerte de estar en el éter de la imprescindible para brindarles lo que entendemos que es lo mejor en materia cinematográfica e imprescindible para ver en este fin de semana o en el correr de la semana nos quedó mucha información la seguiremos brindando en los próximos Entre Actos Quedate en la audiencia que tenemos algunos mensajes para vos también Dale Chau chau Hasta luego las ventajas semisféricas entrando por las ventajas